Jajajaja Todo el mundo ama los carnavales ¡Qué botín! Oh, por si no lo sabes, soy el diablo La verdad de la maldad, no estoy a tu nivel Me llaman Satanás, Mister es ser grande Es genial ser yo del bajo mundo, soy el rey Soy un chico travieso y me dan la razón Me divierto haciendo bromas en el pueblo Esos pobres lugareños son ingenuos Pero escuche con atención que quiero hacer una confesión Esa colección de almas es mi gran excepción ¡Ah! 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 ¡Ah!